El patio y la luna, podcast de tango, dosis tangueras sin vencimiento. A comienzos del año 1945, Alberto Morán ingresa a la orquesta de Osvaldo Pugliese para acompañar a Roberto Chanel. Este vínculo se iba a mantener por nueve años, hasta 1954. Del mismo quedaron 48 registros, 44 tangos, de los cuales 3 fueron a dúo con Chanel y 4 valses. En esta ocasión haremos un recorrido cronológico por los primeros, todos grabados en 1945. Su debut discográfico con la orquesta se produce el 25 de enero con Yuyo Verde, de Domingo Federico y Homero Expósito. El santo viejo del adiós, adonde el callejón se pierde, broto ese lluvio verde del perdón. Déjame que llore y te recuerde, frenzas que me anudan al portón. De tu país ya no se vuelve ni con el lluvio verde del perdón. De Enrique Muné y Cátulo Castillo, el 28 de mayo graba Maleza. Fue torpeza de mi amor, celo amargo que cubría la vida mía. Maleza oscura, débil locura, como un veneno, un entreno de dolor y rencor. Maleza vana del corazón, como la rumbre de su persiana. Compartimos seguidamente uno de los éxitos que acompañaría a Morán por el resto de su carrera. Grabado el 24 de julio, de Luis Bernstein y Jesús Fernández Blanco, escuchamos El Abrojito. El Abrojito 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 cruzante, guiando por todo el mal que me has hecho, con el alma agonizante, sin fe, sin nido ni amor. No sé por qué te alejaste de mí, si te adoré con creciente fervor, no sé por qué me engañabas así, sin demostrar tu desamor. Con tu querer yo era un hombre feliz y nunca pensé que tu ardiente pasión era un puñal que me habría de abrir esta herida en mi corazón. El patio y la luna, podcast de tango, dosis tangueras sin vencimiento. Continuamos este informe sobre los comienzos de Alberto Morán junto a la orquesta de Osvaldo Pugliese, con el primero de los dúos que realiza con Chanel. Con fecha del 28 de agosto, graba ¿Por qué? de Osvaldo y Emilio Frecedo. ¿Por qué? Si yo soy el mismo, debo dejar mi traje y mi flor. ¿Por qué? Si mi pobre acuara, yo a cantar. Mi onda tristeza, ¿por qué? Si mi vida es esa me adornarás, si así es de llorar. Yo soy mi nombre sentimental. Mi nombre es tanto, suena sin par. El 24 de septiembre aparece Mentira, de Francisco Pratánico y Celedonio Flores. Me preguntan cuáles son las causas, porque así quebraste mi felicidad. ¿Por qué razón fatal? Pero tú me causaste tanto mal. No te vengo a mendigar. Cariño, que tal vez a otro le entregaste como a mí. Y me arrepiento de haberte querido así. De Pedro Mafia y Julio Navarrine, el 3 de diciembre llega ¿Por qué no has venido? Le pregunté si acaso algo te acontecía. La pobre con ternura me respondió que no. Y entre sacó del pecho una fotografía. Era el retrato mío, aquel que te di yo. Este recorrido finaliza con el registro del 18 de diciembre. De José Canet, escuchamos Hoy al recordarla. La pobre con ternura me respondió. La pobre con ternura me respondió. Se apora el tango en sus venas y en mis venas se arrincona. Y en el sonar que desgarra se hacen garrafos sus aromas. La flor ausente del amor en sus venas y en sus venas y en sus venas y en sus venas. En el sonar, en sus venas y en sus venas y en sus venas y en sus venas y en sus venas. Noto que enredadas las notas cansadas me dicen hermanos Hoy al recorrer iré en mi locura por calles oscuras O que ya ven mi angustia, que noche más triste Me surgen los recuerdos y en sombras me pierdo llorando su amor La flora ausente del amor, en mi dolor lavo su esquina Ya nunca más de volver a suceder ni aquella esquina Se atora el tango cansado y a su lado muero yo El patio y la luna